Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La cuarta avanzada de la primera cohorte de la Micromisión Simón Rodríguez, Hugo Rafael Chávez Frías, constituyente. En total 880 docentes, graduados en diferentes especialidades provenientes de varios estados del país. La Micromisión Simón Rodríguez fue creada por el gobierno bolivariano en el año 2014. Aprecian ustedes entonces la presentación del Orfeón, del Ministerio del Poder Popular, para la educación como un recibimiento cultural al jefe de Estado, quien ha recibido un caluroso aplauso por los 880 graduandos de esta Micromisión Simón Rodríguez. ¡Gracias! 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 la educación, dirigida por el profesor Jaime García. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la graduación de la cuarta avanzada de la primera cohorte de la microvisión Simón Rodríguez, Hugo Rafael Chávez Frías, constituyente, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor! Y el pobre, su chosa, libertad pidió a este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡Gloria al bravo! ¡G compañeros y compañeras de promoción, solicito ante usted, nos he conferido los títulos de especialistas en lengua extranjera e inglés para educación primaria, dirección supervisión educativa, lengua extranjera e inglés y en educación física, licenciados y licenciadas de educación media en las menciones de educación física, lengua, geografía, historia y ciudadanía, profesores y profesoras de la educación media, mención biología, física, inglés, matemática y química. Con la autoridad que me confiere la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado y jefe de gobierno, declaro concedidos estos títulos. Entrega de títulos para el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Graeldi del Carmen Jiménez Zacarías, mención, dirección y supervisión educativa del Distrito Capital. Bien, recordamos que estamos en la quebradita como tal. El primer aporte de la Micromisión Simón Rodríguez, Hugo Rafael Chávez Frías, constituyente. Recordamos que son 880 docentes provenientes de diferentes estados del país, quienes hoy reciben de la mano del mandatario nacional del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, sus títulos. Giancarlo Dubén Beltrán, mención, dirección y supervisión educativa del Distrito Capital. La Micromisión Simón Rodríguez fue creada por el gobierno bolivariano en el año 2014. Ofrece posgrados gratuitos para todos los docentes del país, teniendo como eje la investigación y la reflexión crítica sobre lo que ocurre en todas las aulas para construir una pedagogía liberadora. Carmen Figueroa Castillo, mención, dirección y supervisión educativa del Distrito Capital. Se enfoca esta Micromisión en construir una pedagogía liberadora desde la experiencia y los saberes de todos los maestros y maestras desde cada una de sus aulas. José Antonio Bravo González, mención, educación física del Estado portuguesa. Importante destacar que este programa de formación va dirigido a profesores fijos y contratados. Cuentan con 21 áreas de especialización y se estructura alrededor de la investigación. Liliana Gabriela López González, mención química del Estado Carabobo. La especialización y la estructura alrededor de la investigación desde la práctica y la pedagogía. Recordemos entonces que estamos transmitiendo uno de los grandes avances en lo que es entonces esta graduación de esta cuarta avanzada de la primera corte de la Micromisión. A Diana Ingarina Pérez Castellano, mención, geografía, historia y ciudadanía del Estado Lara. Algunas de estas especializaciones son física, química, ciencias naturales, lengua extranjera, territorial y ciudadanía. Lengua matemática, educación física, entre otros. Continúa entonces el Presidente de la República interactuando con estos docentes que reciben entonces sus títulos para continuar con la responsabilidad de formar al hombre y a la mujer nueva. Keila Esther Bandre Prieto, mención inglés de educación del Estado Monacas. Importante también resaltar que esta Micromisión Simón Rodríguez nació en el año 2014 con el objetivo de fortalecer la formación de los diferentes docentes en diversas áreas del aprendizaje para así potenciar el sistema educativo nacional. María Beatriz Ruiz Gómez, mención química del Estado Yaracuy. Esta Micromisión sin duda fortalece lo que es el proceso de formación estudiantil en el país y ayuda a todos estos docentes a mejorar sus métodos y conocimientos a través de todas estas especializaciones que les permite impartir la educación de manera dinámica y con mejor comunicación con todos sus alumnos. Ángel Manuel Quiroz Sánchez, mención matemática del Estado Bolívar. Y hasta cada una de las autoridades que estos graduandos pertenecen a una etapa superior en la expansión educativa en nuestro país, pública y gratuita en Venezuela. Se gradúan doctores, magísteres, especialistas y de manera gratuita como un derecho fundamental de los educadores y educadoras venezolanos. Y Yasmely Carolina Gascón Baca, mención física del Estado Anzuategui. La meta que se ha trazado al gobierno nacional es precisamente graduar en esta Micromisión Simón Rodríguez en los próximos dos años a 200.000 docentes. Para entonces potenciar todo lo que es el sistema educativo venezolano. ¡Felicitaciones a los graduandos! A continuación, palabras del ciudadano licenciado Einder Isaía Martínez Pérez, graduando de la mención física del Estado Anzuategui. Esta graduación, sin duda, es una gran conquista de la segunda convención colectiva única y unitaria de los trabajadores de la educación. Ciudadanos, presidente Nicolás Maduro Moros, profesor Aristóbal Isturi, ministro de Educación y vicepresidente del área social. Ciudadano Ucbel Roa, ministro de Educación Universitaria, viceministros, viceministras, autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y Micromisión Simón Rodríguez. Colegas todos, tutores, facilitadores, asesores, estudiantes, enlaces, compañeros graduando y familiares, protagonista de este día. Toda la gran familia de la Micromisión Simón Rodríguez. Y todo aquel que contribuye y ha contribuido con el proyecto de la Micromisión Simón Rodríguez. Le damos a todas y todos la bienvenida en este histórico día que enaltece la educación venezolana, la cual es impulsada por la revolución bolivariana. Sueño de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, hecho realidad por nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. Es así que reconocemos a Simón Rodríguez por su natalicio, ilustre maestro, quien guió al libertador Simón Bolívar, llenándolo de luz, claridad, en la emancipación por la patria con la fundación de nuestra universidad magisterial. En agosto del año 2014, inició la Micromisión Simón Rodríguez como resultado por el proceso de la calidad educativa. Producto de la necesidad de formar docentes en las diferentes especialidades, consolidándolo con el desarrollo de programas de formación, implementación de la colección Bicentenario, y programas de formación avanzada, entre ellos maestrías, especialidades y doctorado. Es innegable reconocer que en nuestro país se han abierto puertas que llenan de esperanza, que en otros tiempos se sintieron frustrados por la imposibilidad económica de lograr estudios a nivel universitario, ya que nuestras universidades eran excluyentes. Gracias a Dios, hoy la revolución nos permite estudiar a través de la inclusión y la gratuidad por la que se fundamentan los principios de nuestro sistema educativo, desde preescolar hasta el nivel de educación universitaria. En este momento histórico, cada escuela, cada liceo, cada institución de los diversos rincones de la patria, están presentes docentes altamente calificados, entre ellos nosotros mismos somos el ejemplo, somos el resultado final. Este compromiso involucra el crecimiento intelectual de los ciudadanos, siendo nuestros estudiantes los futuros pioneros y protagonistas de este acto. Sin ellos, los docentes no existiríamos. Ante ellos, nuestras acciones que dejarán huellas, rostros y emociones para la vida. Seguimos luchando por la transformación pedagógica en cada espacio y comunidad, desde la coyuntura que vivimos, siendo corresponsables, con amor, fortaleza, para defender nuestras tierras ante el imperialismo o cualquier intervención extranjera. No nos vamos a rendir, al contrario. Ratificamos nuestros ideales y apoyo a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Gracias a Dios y a él, nos estamos formando, y estamos formando republicanos y republicanas para valorar la patria que nos dejó nuestro libertador, Simón Bolívar. Como anteriormente dije, nuestra lucha es constante. Y finalmente cito al maestro Simón Rodríguez. El título de maestro no debe darse, sino al que sabes enseñar. Esto es al que enseña a aprender, no al que manda a aprender, o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque realmente enseñó a aprender. Muchas gracias. A continuación, palabra del ciudadano Aristóbulo Istúrez, y vicepresidente sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial y Social, y ministro del Poder Popular para la Educación. ¡Que viva la patria! Señor presidente, Nicolás Maduro Moro, compatriota canciller, compatriota ministros, compatriota embajador de la hermana República de Cuba. Bueno, tenemos que pararnos todos y dar una ovación por la victoria de Cuba el día de hoy. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Yo quiero comenzar por felicitar a todos y a todas las graduandos de todos los rincones del país. ¡Felicitaciones! Y felicitar también al equipo de la Micromisión Simón Rodríguez, por su trabajo en todo el país. ¡Presidente! Permítame darle un parte de la Micromisión Simón Rodríguez. La Misión Simón Rodríguez fue creada en el año 2013, por usted, como una poderosa herramienta para avanzar de forma acelerada y transformadora hacia una educación liberadora y de calidad para todos y todas. La misión inició con cuatro programas de formación, matemática, biología, química y física, con la meta de formar unos cuatro mil profesionales, bien sea docentes integrales u otros profesionales con el interés de incursionar como profesores de educación media. Teníamos un gran déficit de educación media de profesores y teníamos en exceso maestros. Había muchos maestros desempleados. Y surgió la idea de que como los maestros tienen todo el dominio del contenido pedagógico, nosotros en dos años podíamos, sin dejar de trabajar, en la práctica, formar profesionales para la educación media. Y fíjense todo lo que hemos logrado. En febrero del 2015, la Micromisión amplía su campo de acción a otros programas nacionales de formación, como lengua, lengua extranjera, educación física y memoria, territorio y ciudadanía. El proceso de formación de la Micromisión, Simón Rodríguez, es concebido desde el horizonte de la formación permanente, en la cual los participantes son sujetos activos de su propio aprendizaje. Un aprendizaje vinculado a la vida, a la cotidianidad, al trabajo y al desarrollo de sus capacidades para la transformación social. Así como a la valoración de la indagación, del diálogo de saberes, de la confrontación de ideas como fuentes de aprendizaje, la interconexión con los distintos campos del saber humano. Antes de la creación de la Micromisión Simón Rodríguez, el 27 de junio del año 2014, en el marco de los resultados de la consulta nacional por la calidad educativa, usted, presidente Nicolás Maduro, había creado el Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano con el propósito de fortalecer el papel de los maestros y las maestras como actores fundamentales en la calidad educativa. Esta última sentencia tiene que ver con ese pensamiento del maestro Prieto, quien siempre nos decía que para cambiar la escuela y cambiar la educación había que cambiar al maestro, ya que los cambios en la escuela y en la educación entran con el maestro. Teníamos que tener nosotros, rescatando el Estado docente, como órgano rector de la educación del Estado, un instrumento para formar a los maestros y para procurar en los maestros los cambios que hay que hacer para poder cambiar la educación. Esa es la micromisión Simón Rodríguez. El Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio va desplegando su acción desde el año 2014, haciendo de la escuela el espacio donde se fragua y se discute la acción pedagógica, desde la reflexión de la propia práctica y a partir de un enfoque metodológico de la investigación, acción, participativa y transformadoras en temas generadores e indispensables en el marco de la didáctica, la ideología, sí, la ideología, porque la educación no es neutra, la educación responde a un proyecto de Estado. Planificación, la evaluación, la ética y la moral para la producción de conocimientos en los procesos de aprendizaje vinculados a los procesos socioproductivos. El 8 de junio del 2017, el Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio es enmarcado dentro de la Micromisión Simón Rodríguez mediante la resolución publicada en Gaceta Oficial número 41.168, luego de haber colocado tres años de experiencia en investigación y formación, las bases para un proceso de formación permanente del personal docente a partir del desarrollo de procesos investigativos de reflexión crítica sobre las propias prácticas con el propósito de transformar los procesos educativos con calidad y pertinencia. La pertinencia es un componente que caracteriza la calidad. ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué es la educación? y la aplicación práctica en la propia comunidad tiene que ver con la pertinencia que es fundamental. En la creación y recreación de los saberes dirigidas a educadores en ejercicio profesional ofreciendo inicialmente 16 especializaciones, nueve maestrías y un doctorado en educación. La Micromisión como parte de las políticas públicas educativas desarrolladas en el Estado se hizo extensiva en la formación permanente de los maestros y las maestras de todos los niveles y modalidades del sistema de educación básica a nivel de posgrado para garantizar la prosecución de los estudios gratuitos lo cual constituye un logro más de la revolución bolivariana. Actualmente en pregrado se están formando 5.857 docentes en las áreas de educación física lengua extranjera escuelas técnicas en posgrado está en formación 23.472 participantes en las diversas especialidades y actualmente el programa nacional no conducente a grado se encuentra en formación 46.265 participantes. Los egresados del día de hoy son el producto de este proceso de experiencia formativa en el seno del Magisterio venezolano y constituyen la tesala de una nueva etapa que se inicia con la creación por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson vayan vayan a cada uno de los rincones del país a ratificar la defensa de la educación pública y los principios de la educación pública una educación pública que si bien es cierto es un derecho humano fundamental no debemos olvidar que es un derecho social y por ser un derecho social es obligatorio y por ser obligatorio debe ser gratuito debe ser popular y debe ser científico vamos a garantizarle a nuestro pueblo esa educación liberadora emancipadora que viva la patria a continuación palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela gracias aplausos Buenas tardes. Buenas tardes. Compañero Aristóbulo, escuchándote en tus palabras concisas, concretas y contundentes, igual que las palabras de Ender Isaías, que a pesar de que estaba un poco nervioso, dio unas palabras emocionantes. Emocionante, un aplauso a Ender, ¿vale? Ender Isaías. De Aragua, de Barcelona. Apenas 29 años. Chamito, pues, 29 años, ¿cuánto te toca todavía transitar? Ustedes serán la generación joven que construya la educación científica, humanista, pública, gratuita y de la mayor calidad del mundo, que va a ser la educación venezolana para los años y décadas por venir. Es decir, ustedes recordarán, por allá en el 2040, 2050, recordarán con felicidad este día y estos días, de siembra, de construcción. Estamos en tiempos de siembra del futuro, de construcción del futuro. Venezuela va adelante en la vanguardia de un grupo de países en el mundo, en América Latina y en el Caribe. Vamos a la vanguardia educativa. Ahora, qué orgullo, qué orgullo. Nuestra generación creció escuchando que el principal problema del país era la educación. Que se había privatizado, que se había destruido, que se había desmoralizado. Y de la educación pública se hablaba pestes, lo peor que podía hablarse. Así creció nuestra generación. Viendo el deterioro del sistema educativo, cómo se cuarteaba, se destruía. Y hoy podemos estar orgullosos de que la siembra del comandante Chávez, la fundación del comandante Chávez, de una educación pública republicana, gratuita y de calidad, ha dado buenos frutos y va hoy mejor que nunca hacia un futuro grande. Nuestra educación pública, gratuita, de calidad. La educación, la cultura, son las bases de los valores de la identidad, de la fuerza moral, espiritual, que mueve a los seres humanos, que mueve a la sociedad. El capitalismo neoliberal, la derecha oligárquica de América Latina y del mundo, plantea la educación como un privilegio, no como un derecho. Que se eduque quien pueda pagar. Y los que no puedan pagar, punto suspensivo. Es una batalla que la humanidad está dando. Venezuela y el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, vamos en la vanguardia mundial, diciendo que los pueblos lo que necesitan es educación, cultura, valores, amor, inversión para la vida. Eso es lo que viene a decir Venezuela, al mundo entero. Educación, cultura, vida. Cuidar la educación, el acceso a la educación. Hemos llegado a un 90% de escolaridad. Y tenemos que ir a la meta. Maestras, maestros, profesores, profesoras del país, a la meta del 100%. ¿Cómo logramos la meta? La meta que muchos decían imposible. Alfabetizar Venezuela, imposible. Si con el método ACUDE, ¿ustedes se acuerdan? Se alfabetizaban 3.000 personas por año. Si los otros métodos que se utilizaban antes de la misión Robinson, se llegó a un récord, 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 20.000 personas, 20.000 compatriotas. Y el comandante Chávez tomó el método cubano de alfabetización reconocido por la UNESCO como el mejor método del mundo. El Yo Si Puedo y lo convirtió en una misión social, una misión socialista y logró en año y medio alfabetizar a un país entero. Incorporar a la educación, a la lectura, a la escritura, a millones de venezolanos y venezolanas. Y se demostró nosotros sí podemos, yo sí puedo, tú sí puedes, claro que se puede, llevar la educación, llevar el acceso a la lectura, al conocimiento, a los pueblos. La revolución bolivariana debe cuidar el acceso a la educación, debe promover todas las vías nacionales, regionales, aristóbulos, locales, para lograr el acceso a la educación, al sistema educativo, todo, todo, las vías que se consigan para estimular, motivar y garantizar el acceso a la educación inicial de nuestros bebecitos. De las niñas y niñas, ni niños, de esa primera edad tan hermosa. El acceso a la educación básica de todos los niños y niñas del país es una tarea, diría, una misión que abarca a todo, a toda la sociedad. El acceso estable y seguro a la educación media, llamada educación secundaria, y garantizar como estamos garantizando. Impresionante. La escolaridad en la educación básica y secundaria, señor embajador de Cuba, Rogelio Polanco, señor canciller Jorge Arriaza, en Venezuela este año aumentó el 7%, y la escolaridad en la educación universitaria de esta dictadura que yo dirijo alcanzó el 5%, garantizar el acceso a la educación universitaria, ministro, UBELROA, a la educación universitaria de la juventud venezolana. Y como he dicho, debe estar toda la educación integrada de manera coherente por un plan. ¿Y cuál es el plan que debe integrar la educación? El Plan Nacional de Desarrollo, los grandes objetivos del desarrollo económico, tecnológico, científico, social, cultural, humano de nuestro país. Toda la educación debe estar, toda la educación debe estar integrada a las grandes metas del desarrollo para ampliar el conocimiento de nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes, de nuestra sociedad en general, para lograr el conocimiento que nos lleve al desarrollo por esfuerzo propio. Hemos estado hablando en los últimos días de impulsar un proceso de descolonización profundo de la sociedad venezolana, de los países del ALBA, de América Latina y del Caribe. Es una de las grandes metas, lo digo, es una de las grandes metas del Plan de la Patria 2025 que llevo conmigo todos los días de la vida. aquí está el Plan de la Patria que se va a convertir en ley constitucional y que va a regir el desarrollo de nuestro país hasta el 2025 y más allá. se ha hablado de un proceso de descolonización hablar de descolonización es hablar de identidad es hablar de independencia verdadera dependencia mental independencia espiritual de un país independencia ideológica política cultural y esa independencia esa descolonización del alma y de la mente debe tener expresiones concretas en la educación en la economía en la tecnología en la forma de vida de nuestra sociedad hace 200 años siempre nosotros recordamos con mucho orgullo gracias a la siembra de valores de nuestro comandante infinito Hugo Rafael Chávez Fría hace 200 años le tocó a la generación virtuosa de libertadores encabezada por nuestro libertador Simón Bolívar un gran proceso de independencia y descolonización pudiéramos decir el proceso más importante que cualquier generación haya vivido en 200 años fue el proceso que vivió la extraordinaria generación de los libertadores del siglo XIX venezolano a ellos les tocó conquistar la independencia si con las armas en la mano con la bayoneta con la espada con la lanza con el caballo a pie le tocó a una generación completa recorrer el continente caminar 10 mil kilómetros sin parar y llevar la independencia a los países que hoy conforman las naciones bolivarianas Colombia Panamá Ecuador Perú y la fundada Bolivia por parte de nuestros libertadores le tocó llevar a todo un continente la independencia y quien vea los escritos de Bolívar de Sucre de Simón Rodríguez de entonces ve como pensaban ellos el futuro como pensaban la fundación de la república como pensaban la superación de la sociedad de castas llena de racismo y exclusiones como pensaban superar ellos las herencias las viejas cadenas que denunciaron del esclavismo del colonialismo y siempre lo pensaron a través del instrumento del arma más poderosa que tienen los pueblos para liberarse y para ser verdaderamente pueblos libres e independientes la educación pública así lo pensó Bolívar así lo pensó Simón Rodríguez así lo pensó José Martí con mucha claridad es impresionante la sintonía la armonía espiritual pedagógica entre el pensamiento educativo de Bolívar Samuel Robinson y José Martí parecía que hubieran vivido el mismo tiempo es posible que hayan vivido el mismo tiempo cuando uno vive tiempos de liberación al final termina conectándose con las fuerzas más grandes del espíritu nacional del espíritu libertario de nuestro pueblo es la educación compañero Aristóbulo vicepresidente del socialismo ministros ministras y es la cultura las más grandes herramientas para la batalla por la independencia absoluta y por la felicidad total de nuestro pueblo y esos dos conceptos van unidos podemos pensar un país libre y feliz dependiente y subordinado del imperialismo norteamericano dígame un solo país del mundo colonizado por el imperio norteamericano que sea feliz y que sea libre de verdad uno alguien levante la mano no hay ni un solo país todos los países del mundo y regiones que son sometidas o han sido sometidas al imperialismo o sea por intervención política económica o militar todos han sido sumidos en la infelicidad en la miseria y en la pobreza en el esclavismo más ruin todos nada más viene a Afganistán un país cuarteado dividido lleno de terrorismo que rompe récord mundial de producción de droga de heroína nada más miren a Colombia el país donde campea la miseria la necesidad la pobreza récord mundial de producción de cocaína nada más miren lo que hicieron con Libia destruirla bombardearla y dividirla en cuatro o cinco pedazos llenarla de terrorismo y abrirle la puerta a la hambre a la necesidad de más de veinte países del África que se sostenían bajo el liderazgo de Muammar Gaddafi y de la Libia de entonces por eso los conceptos y más que los conceptos la realidad la acción práctica de los proyectos como el nuestro llevan combinado la construcción de los valores de la conciencia y de la república absolutamente independiente absolutamente soberana en todas sus dimensiones para nosotros poder continuar la obra de la construcción de la igualdad y la felicidad social verdadera que Bolívar proclamara en el discurso de Angostura hace doscientos años van juntos los conceptos independencia o nada dijera nuestro comandante Hugo Chávez por eso yo quiero anunciar la creación desde el Ministerio de la Cultura y Educación de un centro internacional de estudios para la educación y la acción nunca nos quedemos en el centro de estudios que solamente produce palabras escritas o habladas todo lo que pensemos debe tener un resultado práctico en el estudiante en el habitante del país debe ir a la acción educación acción diría Simón Rodríguez si estuviera aquí con nosotros educación acción acción educación reflexión acción investigación acción todo lo que sea conocimiento para la acción transformadora así es la vida de Bolívar todo lo que él fue todo lo que supo todo lo que pensó fue para la acción transformadora constructiva así fue Fidel todo lo que fue fue para la acción así fue Chávez así son todavía ellos porque el que diga Bolívar Martí Fidel y Chávez está diciendo pueblo en acción pueblo vivo en combate por eso anuncio la creación del centro internacional de estudios para la educación y acción y la descolonización de Venezuela Luis Antonio Bigot para que integre el esfuerzo descolonizador centro internacional de estudios para la descolonización que lleva el nombre de nuestro gran Luis Antonio Bigot un gran educador también de la investigación acción de la reflexión acción de la participación acción es muy importante todo el proceso de descolonización las tareas de descolonización hoy son muy distintas a la de la generación de libertadores nosotros tenemos que descolonizar el pensamiento y tenemos que alinear toda la educación venezolana con un proceso descolonizador un proceso independentista y toda la educación del alba porque las tareas de creación de los nuevos valores para el nuevo ciudadano para el nuevo republicano para un país de valores solidario para un país que forje el patriotismo profundo en los valores libertarios de nuestras patrias tienen que cruzar como diría algún filósofo transversalmente todas las aulas de clases todos los textos educativos todos los métodos pedagógicos toda la acción diaria señor don profe aristóbal turi compañero uberro tenemos que liberar en el trabajo en la escuela tenemos que liberar en el liceo en la universidad tenemos que aprender a hacer con nuestras propias manos todo lo que necesita nuestra sociedad y nuestro país para ser feliz y libre todo todo y avanzar tenemos que producir todo lo que nuestro país necesita con esfuerzo propio yo siempre lo digo con el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que tiene como loco a los gringos tan como loco porque sabe que hemos tomado el rumbo y los factores de corrección irán superando las perturbaciones que la oligarquía le mete a los procesos económicos del país hemos dado con la clave para ver el futuro con holgura de lo que va a ser la prosperidad económica de este país pero la prosperidad la vamos a lograr a través de los procesos educativos científicos y tecnológicos que ustedes dirigen en las escuelas liceos universidades y centros de investigación ahí está el secreto milagroso de lo que va a ser la independencia económica de un país que no acepta ser sancionado ni bloqueado por ningún imperio del mundo no han podido ni podrán con nosotros porque tenemos la fuerza educativa espiritual cultural política para seguir avanzando fíjense ustedes el día de hoy extraordinario como empezado bien noviembre primero de noviembre hemos empezado muy bien que felicidad hemos sentido como latinoamericanos como bolivarianos como martianos como chavistas que somos la gran victoria que ha tenido cuba hoy en el sistema de naciones unidas cuando ganó con 189 votos una resolución que condena y ordena levantar el bloqueo de manera inmediata que durante 56 años ha habido contra cuba que gran victoria ha tenido cuba el día de hoy felicidades cuba enfrentando las maniobras las presiones la miseria diplomática del imperio estadounidense que viva cuba abajo el bloqueo yo quiero compartir un video con ustedes arriba el alba arriba la patria grande tenemos un video porque hoy hoy es un día para celebrar cuba ha obtenido el apoyo de naciones unidas 27 años continuo cada día saca más votos no saca más votos porque no hay más miembros en naciones unidas en esta oportunidad el gobierno de estados unidos se dedicó a amenazar de manera grosera y vulgar a todos los gobiernos del mundo los llamó uno por uno los amenazó si le estaba dando un apoyo económico a un país le dijo te lo voy a quitar ¿cómo se llama eso? vulgaridad si algún país necesitaba el voto de estados unidos en el banco mundial en el fondo monetario internacional para un crédito al cual tenga acceso y derecho para su desarrollo le dijeron te quito el voto y no vas a tener el crédito y así todo Cuba sacó 189 votos contra dos votos solamente de estados unidos israel votaron en contra récord mundial no lo podemos comparar al béisbol porque meter 189 carreras contra dos en una partida de béisbol pero lo que sucedió amenazando a los árbitros amenazando a los jugadores del equipo contrario le metieron 189 arepas o el basquetbol o el fútbol con quien lo compare fue una goleada fue una paliza como la compare 189 votos a dos una paliza de la dignidad y de la fuerza moral de la Cuba de Fidel de Raúl de la Cuba de Martí yo me siento feliz y orgulloso de Cuba compañero embajador porque fíjense ustedes nosotros los pequeños estamos haciendo la historia grande de este momento de la humanidad y eso nos motiva a seguir adelante y a decirle al imperialismo norteamericano ni con bloqueo ni sanciones podrán detener la nueva historia de gloria y de independencia de América Latina y el Caribe no han podido ni podrán se lo repetimos una y un millón de veces vamos a ver este video porque el discurso del canciller Bruno Rodríguez creo y se lo dije al canciller nuestro Jorge Arreaza creo que es una pieza oratoria para comprender la brutalidad del imperialismo por un lado y comprender la heroicidad del pueblo cubano 56 años enfrentando el bloqueo por otro lado 56 años después ahí están los cubanos y cubanas de pie viviendo libres en su país y ahí está el imperialismo derrotado ojalá reflexionara el imperio estadounidense ojalá nosotros que creemos en Dios ¿verdad? ¿quiénes los que están aquí creen en Dios? ¡CREEMOS! y creemos un poquito más allá en la fuerza espiritual de nuestros países de nuestras regiones en el tambor africano cuando suena y en muchas cosas más de que vuelan vuelan ustedes saben ¿verdad? si no no estuviera yo parado aquí de que existe Dios existe y de que existen las fuerzas espirituales poderosas y superiores que nos protegen existen yo creo en Dios y creo en los milagros ¿quién quita que suceda un milagro? ojalá y algún día el presidente de los Estados Unidos logre ver la realidad de cómo lo llevan a un callejón sin salida a una repetición de políticas fracasadas de otras épocas de políticas fracasadas contra Cuba contra Venezuela contra Nicaragua contra los países libres del mundo presidente Donald Trump debería abrir los ojos y ver en el fracaso que ha tenido hoy su gobierno en la ONU lo que no debe ser el camino presidente Donald Trump es el respeto es el diálogo es el trabajo conjunto no es el camino de la amenaza del chantaje de las sanciones ilegales ese no es el camino de la humanidad el camino de la humanidad es respetar a los pueblos del mundo a su identidad a los distintos modelos con que la humanidad ha ido gestando su futuro lo digo porque lo escuché hoy en el discurso extraordinario que dio a nombre de Cuba el canciller Bruno Rodríguez Parrilla que como un buen guerrero martiano fidelista y bolivariano se plantó con sus verdades sacó su espada y luego fue capaz de extender su mano y decir si quieren diálogo nosotros también queremos diálogo lo que tú quieras yo lo quiero vamos a escuchar a Bruno Rodríguez ¿verdad? video triunfo contundente ante la ONU el pueblo cubano resiste avanza y vence durante el 73 periodo de sesiones de la asamblea general de la organización de naciones unidas Cuba una vez más alza su voz y presenta una resolución en contra del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace 56 años el gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y los dobles raseros que le caracterizan su gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad trata de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo de la república bolivariana de Venezuela utiliza contra ella una brutal campaña de difamación y la amenaza militar mientras llama a la violencia y al golpe de estado el bloqueo constituye una violación de los propósitos y principios de la carta de las naciones unidas y del derecho internacional es un acto de agresión y de guerra económica que quebranta la paz y el orden internacional hoy Cuba es una nación absolutamente independiente dueña de su destino que desarrolla relaciones de respeto y disfruta de vínculos de amistad y cooperación con todos los países del mundo es una conquista alcanzada con el sacrificio de varias generaciones que defenderemos al precio que sea necesario con los Estados Unidos tenemos relaciones diplomáticas pero el signo definitorio de la relación bilateral continúa siendo el bloqueo económico comercial y financiero inspirado en sentimientos de dominación intolerancia ideológica y venganza política y con 189 naciones a favor y dos en contra fue aprobada la resolución una gran victoria para los pueblos libres de América y el mundo no más bloqueo a las naciones que quieren paz y libertad victoria de la verdad victoria de la dignidad victoria de Cuba victoria nuestra victoria del ALBA victoria del movimiento de países no alineados victoria de la humanidad es así un día histórico 27 años pero yo diría que de los 27 años este es el año más sabroso la victoria más sabrosa que se ha obtenido en Naciones Unidas a favor de Cuba en contra del bloqueo criminal y la persecución financiera y todo eso debe darnos cada vez más la razón de que estamos como le gusta decir a ellos estamos del lado correcto de la historia estamos del lado correcto de la vida nosotros tenemos la razón en nuestra causa en nuestro proyecto de historia y debemos seguir profundizando la construcción nosotros no conspiramos contra ningún país del mundo nosotros no nos metemos a derrocar ningún gobierno del mundo nosotros no nos metemos a amenazar de intervención militar a ningún pueblo del mundo nosotros no bombardeamos a ningún pueblo del mundo nosotros estamos dedicados a la atención de los problemas de nuestro pueblo y a la construcción del futuro ayer conmemorábamos los 18 años del acuerdo Bolívar Martí firmado por Fidel y Chávez y en buena parte lo que hoy estamos haciendo en el campo de la educación empezó hace 18 años en buena parte lo que hemos hecho con la misión Robinson 1 yo tengo los datos que me facilitó don profe Aristóbulo Isturi ustedes saben cuántas compatriotas hemos alfabetizado gracias a la misión Robinson del ALBA Cuba Venezuela un millón 815 mil 839 compatriotas que no sabían ni leer ni escribir y que aún hoy muchos están siendo buscados atendidos y alfabetizados porque la misión Robinson 1 debe mantenerse para que nunca haya una regresión ustedes saben cuántos compatriotas se han graduado en primaria en la misión Robinson 2 1 millón 270 mil 987 compatriotas ustedes saben bueno entre Robinson 1 y Robinson 2 se han alfabetizado educado y graduado 3 millones 86 mil 826 venezolanos y venezolanas Nahuara felicidades felicitaciones a la misión Robinson levanten la mano la misión Robinson si se encuentra presente bueno al ministro y a la viceministra aquí está la misión Robinson aquí está María yo te conozco María aunque tú no sepas que yo te conozco María ustedes ven a María ahí verdad tú eres ganzuate María de Barcelona de Barcelona Monaga vamos a darle un aplauso a María María no sabía leer ni escribir y aprendió en misión Robinson 1 aprendió en Robinson 2 su primaria la sacó completa misión son Rivas y ahora María es una educadora estudiada y graduada en el sistema educativo nacional María es contigo María vamos a darle un micrófono a María para que nos dé un saludo María yo te conozco María cuéntame cómo ha sido esa historia tan bella bueno presidente buenas tardes a todos acércate un poquito más el micrófono para escucharte mejor bueno buenas tardes a todos y a todas mi nombre es María Betancur y yo me formé en la misión Robinson 1 aprendí pasé después a la misión 2 Robinson 2 correcto después me inscribí en Rivas y estudié en Rivas en Sucre y estoy ahorita en la misión Sucre o sea terminé y me gradué como educadora de misión Sucre maestra profesional tengo mi título y tengo todo en qué año empezaste tú la misión Robinson 1 yo empecé la misión Robinson el primero de septiembre del 2003 primero de septiembre del 2003 calientico la agarraste estando ahí tuvimos la visita de la UNESCO con el profesor Aristóbulo Isturi que ahorita administro y también si es amigo mío y la licenciada yo si puedo licenciada Daniela Ranindir ¿qué sentiste tú cuando aprendiste a leer a escribir? bueno muy orgullosa ¿qué sentías? sentí un amor tan grande que ahorita se lo dedico a todos los demás y los invito que vayan y siguen estudiando el que no ha sacado el bachillerato ni se ha graduado que siga adelante los invito a todo eso y recordemos siempre a nuestro comandante amado e infinito Hugo Chávez Fría y ahora como presidente y que siga los alineamientos de nuestro comandante así un gran aplauso a María gracias como María millones millones de María 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 como la canción una belleza es lo que yo digo Jorge Rodríguez aquí está el ministro de comunicación mira vino elegante como que se iba a graduar también Jorge Rodríguez Gómez compañero te das cuenta Jorge como la política comunicacional nuestra tiene que avanzar hacia mostrar el testimonio de las Marías que están por la calle y se educaron gracias a la revolución la revolución ha hecho un milagro educativo en el país y es la estructura porque ustedes creen que el imperialismo nos ataca nos ataca nos ataca y no ha podido con nosotros porque tenemos un pueblo educado con conciencia con valores tenemos un pueblo que ha probado la verdad de la revolución y defiende su revolución a capa y espada somos de verdad así le digo yo a todos los invitados internacionales que atiendo miren este colorcito que ustedes ven aquí aquí hay de negro africano bastante aquí hay de indio rebelde guaycaipuro bastante miren y aquí también hay de blanco europeo yo soy un mestizo miren tirando a negro tirando a negro mira como la gran mayoría de los venezolanos aquí hay muchos años de resistencia de lucha y somos de verdad somos de verdad verdad el movimiento bolivariano revolucionario 200 y la fuerza chavista somos una realidad la gran realidad de la venezuela del siglo 21 y lo deben entender los enemigos de venezuela lo deben entender los imperialistas del mundo porque ahí está María que tomó el cuaderno y el lápiz pero ahí está María que está lista para tomar un fusil si hay que defender la dignidad y el carácter sagrado de esta tierra algún día esa misma María se multiplicaría por miles es la verdad somos un país pacífico que queremos paz amamos la paz amamos la felicidad la alegría hoy es jueves ¿verdad? primero de noviembre hoy es viernes chiquito y el cuerpo lo sabe somos un país de alegría somos un país de rumba somos un país bonchón rumbero dentro de de no pero con la tablet no van a bailar yo estoy de acuerdo y ordeno inmediatamente a todos los graduandos se le entreguen una tableta de parte del presidente de la república ministro Jorge Márquez apenas termina el acto van a tener su tableta ahí jueves primero de noviembre hoy la fuerza armada nacional bolivariana va a tener una rumba un concierto porque la fuerza armada nacional bolivariana decreta que hoy primero de noviembre arrancan las navidades felices 2018 Venezuela navidades felices 2018 los invito a la rumba de la fuerza armada nacional bolivariana para nosotros seguir incrementando los niveles de felicidad para la liberación y la supermisión para la liberación muy bien bueno compatriota quiero felicitar a todo el equipo de la micromisión Simón Rodríguez han hecho realidad el proyecto felicidades a Lenín constituyente Lenín Romero compañero constituyente de Lara el estado Lara fue que te eligió a ti constituyente está al frente de la misión vamos a darle un aplauso a Lenín Lenín Romero constituyente felicidades de verdad los felicito porque cuando yo fundé la micromisión Simón Rodríguez 2014 era un sueño hoy tenemos estudiando a más de 75 mil educadores estudiando para graduarse de profesionales de la educación profesores y profesoras aunque a mi me gusta más el concepto de maestro y maestra para especializarse en lo que necesitamos y necesitábamos química matemática física biología etcétera y para estudiar diplomados en todas las áreas 75 mil educadores formándose para ser mejores los maestros y maestras de Venezuela tienen que forjarse como los mejores en conocimiento en contenido en pedagogía y por eso es que yo voy a firmar el decreto por el cual creo y fundo desde la micromisión Simón Rodríguez la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson la nueva universidad para los estudios de todos los maestros y maestras de Venezuela que viva el Magisterio venezolano que viva la nueva universidad del Magisterio que viva la educación y digamos siempre desde nuestro corazón de patriota que viva la patria hasta la victoria siempre gracias Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias